Esta siguiente canción va para todas las chicas solteras, solteras, ¿dónde están las solteras, hombre? Hoy con Liberación todas son solteras, básicamente. A mi esposo, mi compadre chino, a Juaní, con todo cariño, vuelve a venir de Regiomontanes en su cumpleaños. No pasa Regiomontanes, échame, por favor. Para ti, Juaní, con cariño fuerte de tu esposo, de toda Liberación, de toda la raza que hay presente, también del disco nuevo, ¿cómo no? Aquí tenemos un momento, lo que usted quiera, el disco, para que se lo lleve a su casa calentito, pero más de todo, avanzamos con más. Seguimos bailando, va a ser. Es hora que te cae de tu voz, que te cae de tu voz. Levante la voz, que te cae de tu voz. ¡Alevi a mi casa! Levante la voz, que te cae de tu voz. Una excepción, que te cae de tu voz. Debe que te cae de tu voz, que te cae de tu voz. En el corazón Disfrido con ganas En el corazón Mi sonrisa Me suelta en mi arroba No sé mi mundo Me siento contigo Antes no lo había visto Siento que pienso Me suelta en mi arroba Siento que bailo Que tu único eres Mujer Sigue bailando mamá Ahí está Ahí está Bien Aquí está ¿Dónde estás? Está bailando Está bailando En el corazón Me desplazó Un día Eso de la noche La muerte De la muerte En el corazón Me dejó Me dejó con una herida de amor de la vida de un beso de un beso de un beso siempre en mi voz de un solitario con nuestra voz y pasos de un pequeño amor como vuelo de palomas también tengo dolor de un pequeño amor de un pequeño amor y su cuerpo tiene nombre si el día y el día es una noche y me creeré 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 eso es el amor que va a ser pero cuento que aguanta va un cierre bonito dígame ama y me creeré se ver belieocy y me creeré y me creeré y me creeré efe y me creeré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!